¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con el comienzo del partido saca el Newcastle, va de verde, se confunde casi con el campo. Seguimos con la alineación titular del Atleti, solo con un cambio. En el lugar de Cerci hemos metido a Diego Costa en el centro del campo. Vamos a ver qué hace Diego Costa en esa posición. Cuidado ahí, ya tenemos bien la control a Felipe Luis, pero el tacón ha sido un... ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Madre mía de lo que se ha salvado! Esas carambolas, esos errores que ha habido en los despejes de balón. Y Cissé casi la lía. Casi mete gol el Newcastle, la que se ha liado ahí, ha tirado un jugador a otro. Debe ser Godino. Silvio ha tirado a Juanfran al suelo. Menos mal que no ha estado afortunado Cissé, cosa rara en él, por cierto. Muy bien ese balón a Griezmann. Nada, falta, falta... ¿Cómo que falta de Griezmann? ¿Pero qué dices? Árbitro comprado. Árbitro comprado. Ahí tenemos a Tioté, cuidado con Bá. ¡Madre mía, cuidado! Ahí el Newcastle le está dando guerra, menos mal que está Courtois. A ver, Silvio pasa el largo para el niño Torres, pero lo ha interceptado Benafra. A ver, cuidado con Bá, que va... ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? Ha sido gol, pero un gol anulado. No se sabe qué ha pasado, ha debido de ser falta. ¡Madre mía, cómo está apretando las tuercas el Newcastle! Ahora un error en la entrega, es una zona de sombra, no se ve muy bien. ¿Qué hace ahí Juanfran? ¿Qué pasa con el Atleti? ¿Demasiada juerga anoche o qué? Ahí despeja Silvio. Está pasando unos momentos de apuro el Atleti. Ahí tenemos a Menike. A ver si por carrera se puede ir. Deja un balón. ¡Para, para, 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 para! ¡Lo coge Adrián! ¡Uy, qué pena Adrián! Ha tirado ahí, tenía poco ángulo ya. Se le ha echado la portería ahí, el portero encima. Y despejó finalmente el portero a corner. ¡Uy, Adrián! Adrián con gana y furia acaba de rematar de cabeza a las manos del portero del Newcastle. Vale, ha pegado también. Está respondiendo el Atleti. Ahí tenemos a Diego Costa que la pierde. ¡Uy, madre mía! ¡Vaya lío que se han hecho ahí los jugadores del Atleti! ¡Cuidado con el Newcastle! ¡Que es peligroso! Ahí tenemos a Griezmann. Griezmann se la cede a Felipe Luis. Felipe Luis a Torres. A Torres le han hecho falta. ¡Madre mía! Y bueno, se la sigue llevando Torres. Eso parece falta. Torres que se la deja a Silvio. Silvio que se la devuelve a Torres. Torres que ve ahí a Adrián. ¡Adrián dispara! ¡Madre mía lo que se acaba! De parar el portero del Newcastle. Minuto 16 y pico. ¡Uy! ¡Uy! ¡Dio de cabeza, Eme Nique! Parece inminente ya el gol del Atleti. Ahí tenemos a Felipe Luis. Felipe Luis. Un buen pase para Adrián. Adrián que dispara. Nueva parada de Kruhl. ¡Se lo está parando todo! Bueno, ahí tenemos a Diego Costa. Diego Costa se la cede a Felipe Luis. Felipe Luis para Torres. Torres la puede leer. ¡Se va! ¡Dispara! ¡Madre mía! ¡El tiro de Torres salió fuera! ¡Máxima emoción! ¡Apretando el Atleti tras esos primeros minutos de desconcierto en que casi le cuesta un gol al Atleti. Menos mal que no anduvo afortunado en el Newcastle. ¡Muy cuidado ahí que se nos va! ¡Va! ¡Bien ahí! ¡Rebotó en Juanfran! Griezmann para... Para Adrián. Adrián que vea. Abate. A ver Abate si vuelve a tener. Y dispara Abate. ¡Madre mía! ¡Qué gol de Abate! Pegando en el palo y adentro se coló la bola. Se adelanta en el minuto 23. Se adelanta el Atleti. ¡Qué fenómeno! Trallazo de Adrián. Perdón de Adrián de Abate. La estaba buscando el Atleti. Y ahí metió un señor golazo. Ayudado con el palo. El palo ha sido casi como el delantero centro. Bien, 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 bien. Se adelanta el Atleti. No se va a quedar corto ni manco. Y lo va a intentar a muerte el Newcastle. Con toda seguridad. Bien, ahí tenemos a Griezmann. Pero el Atleti está jugando muy bien en estos momentos. Salvo al principio que tuvo algo de desconcierto. Algunos pequeños fallos de situación. Ahí tenemos a Torres. Para Adrián. Adrián para Torres. Que bien está pasando. Y ahí, Emenike que puede hacer disparo. Ha pegado en Diego Costa el balón. Madre mía. ¿Qué ha hecho Torres? Vaya trallazo. En plan tiro de karate. Y no hemos visto qué ha pasado. Ha debido ir fuera, pero por un pelo. Bueno, aquí tenemos a Silvio. Quizá a ver si hay repeticiones. Y a lo mejor lo podríamos ver. Lo que ha hecho Torres. No sabemos. Ahí seguimos con Torres. Adrián. Adrián para Emenike. Emenike que busca jugador. Ahí tiene a Fernando Torres. Uy, va Fernando Torres. Casi se la lleva, pero no. Cuidado. Cuidado con Chissé. Ahí tenemos a Godín. A ver qué hace. Uy, va Godín. Uy, va cómo se ha meado Godín. Madre mía. Menos mal que tiró fuera Chissé. Menos mal. Menos mal. Ahí tenemos a Godín. Godín para Silvio. Silvio para Torres. Torres. Uy, va ahí. Bien. Recupera Adrián. Adrián con hambre de gol. Ahí tiene disparo. Uy, madre mía. Qué gol ha colocado. Adrián en el minuto 33. Tres. ¡Gol! El Atlético de Madrid. Fabuloso. Ahí como ha hecho hueco. El portero ha llegado un pelín tarde. Se ha tirado un pelín tarde. No debía haber quizá por los jugadores. Sus propias defensas. Y el Atleti ya lleva dos goles contra el Newcastle. Ahí Emenike. Coge el balón, pero ha dado un mal pase. Silvio la despeja. Vuelve al ataque el Newcastle. Uy, va. Cuidado con Chissé. Madre mía. Puede dar un buen pase. Madre mía. Curto sacó la manita. Qué partido. Qué emoción. Ocasiones por ambos bandos. Uy, uy, uy. Ahí remató. Va de cabeza. Y casi la lía. A ver ese balón. Madre mía. La ha interceptado ahí. Menos mal que Curto ha estado atento. Está teniendo suerte en esos errores defensivos del Atleti. Está teniendo mucha suerte. Ahí Emenike para Godín. Uy, salió fuera el balón. Vaya emoción de partido. Cuidado que están muy espabilados los jugadores del Newcastle. Y en el saque en corto se lanzan como leones para pillar el balón. Bien, ahí tenemos a Griezmann. Fernando Torres a ver si mete algún golito. Excelente partido. Tuvo en la jornada anterior. Fue el héroe del partido. Bueno, ahí Griezmann recupera bola. Griezmann para Felipe Luis. Felipe Luis hace un pase a Adrián. No. El pase era muy ajustado. Ahora tenemos a Abate. Que ha metido el primer gol. Un señor golazo. Griezmann se la devuelve a Abate. Abate para Juanfran. Juanfran por la banda. Va a sacar un paso. Lo va a intentar ese balón para Emenike. No llega. Atención, cuidado ahí. Y tira el niño Torres. Nada directamente a las manos de Kru. Minuto 42. Casi 43 ya. Estamos llegando al final de la primera parte. Y fabuloso. El Atleti va ganando 2-0 al Newcastle. Que no es moco de pavo. Ahí tenemos a Abate. Abate, 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 Abate. Saca un pasecito increíble. Y ahí tira. ¡Oh! Y ahí lo... ¡Oh! Madre mía. Ha sido gol. Gol anulado. ¿Qué ha sucedido? Vaya Diego Costa cuando pegó. No, tiró a puerta. No es fuera de juego. Vaya, vaya. Y Kru parándolo imparable. Si no fuera por Kru, el Atleti habría metido ya como 7 goles. Vamos. Bien, ahí tenemos a Griezmann. Buen partido del Atleti. ¡Madre mía! ¡Qué trallazo de Torres al palo! ¡Qué trallazo! Por favor, eso lo vamos a repetir. Lo vamos a repetir. Ahí Griezmann. Para el niño Torres. Y el niño Torres es un trallazo tremendo que ha pegado en el palo. ¡Madre mía! ¡Qué trallazo de Torres! Y ahí va Emenique ahí casi. ¡Madre mía! ¡Cómo está el Atleti! ¡Cómo está el Atleti! Y ahí ha tirado Griezmann. Bueno. Ahí ha seguido la jugada. ¡Qué pasada! Continuamos con el partido. ¡Qué trallazo de Torres! Una pena. Eso tendría que haber sido gol. Y se hubiera caído al estadio. Juanfran. Para Diego Costa. Diego Costa que ve a Fernando Torres. Fernando Torres que... ¡Ay! Se ha metido entre los dos jugadores. Se la han quitado. ¡Hambre de gol, Adrián! ¡Hambre de gol, Torres! Bien. Ahí Griezmann se la lleva. ¡Bravo! ¡Madre mía! Hemos dado un pase pero no ha funcionado. ¡El control! ¡Qué pasada! Bueno. Acaba de terminar el primer tiempo. Dos goles del Atleti, de Abate y de Adrián. Buen partido. Muy buena primera parte del Atleti. Que no ha dejado casi ni respirar al Newcastle. Ahí tenemos el gol de Abate. Impresionante. Aunque las ha tenido. Y bastantes. El Newcastle pero ha tenido fortuna. Y ahí tenemos el segundo gol de Adrián. Vamos. Hay una ocasión. Y aquí otra ocasión del Newcastle. Vamos a la segunda parte. ¡Ya! 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 Continuamos con el partido Ahora va a sacar el Atleti una excelente primera parte Aunque ha habido pocos goles Solo dos Pero es que el Atleti ha tenido Enfrente a un auténtico animal Deportero Bien ahí Juan Fran deja un baloncito Fantástico para Menike Menike quizá la pueda tirar a la olla y que alguien lo aproveche Ahí va Diego Costa andado Ahí un poco lento en el control del balón Y se lo han quitado Bien ahí Felipe Luis Para Griezmann Griezmann dio un pase flojito Lo ha pillado Gutiérrez No ha podido interceptar Juan Fran Así que vuelve al ataque Madre mía que balón acaba de colgar Juan Fran para el portero Courtois Que cagada de Courtois Dios mío en el saque Se la ha dado a Bá directamente Y va metido gol Se la ha puesto a huevo Que ha hecho ahí Courtois Ahora vamos a ver la repetición Y es para darle un par de cojejas a Courtois Era muy fácil Sacar ese balón Madre mía Vaya gol Más Más de De suspenso vamos Madre mía ¿Qué ha pasado ahí? Dos Uno Se complican las cosas Tantos fallos en defensa Al final Iban a pasar factura Abate para Juan Fran A ver Juan Fran ¿Qué hace? Le hacen falta No se la hacen Se la llevan Ahí tenemos a Diego Costa Diego Costa que vea Emenique Emenique Madre mía Es un bosque de piernas Del Newcastle A ver ahí Cuidado con el Newcastle Que puede empatar Con lo bien que se le estaba dando Al Atleti Cuidado Nada ahí Despeza Silvio La manda Fuera Directamente Partido Máxima emoción Habría que relajar Ánimos Un poco Porque esto está muy candente Cuidado Algollín se la llevaba Juan Fran La manda a las estrellas A ver ahí Emenique Ay Creemos que la golpeé Emenique Pero no llegó Adrián Simpson Uy va ahí Bien Esto es para Griezmann Sin lugar a dudas Griezmann para Emenique A ver Emenique Que hace Se lo piensa un poco Se la cede a Abate Abate que la tira A la cocina Madre mía Ahí Tiraba de tijera Uy Vaya emoción De partido Al Rojo Vivo Ahí Silvillo Lo ha perdido Se la llevaba Pero lo ha perdido Al Newcastle No se lo puede uno Comer de vista Han conseguido empatar El partido Con una jugada Tontísima Un fallo No empatar Todavía no Claro Pero han conseguido Hacer un gol Gol regalado Vamos A ver Por ahí el niño Torres No Cabeceó ahí Emenique Pero Bien de cabeza Ahí Felipe Luis Griezmann Para Felipe Luis Felipe Luis Para Para Adrián Cuidado Ahí tenemos a Adrián Adrián No deja un par Bueno Lo pilla Torres Lo pilla Torres A ver Torres Y se hace hueco Dispara Dispara Y Crull Nuevamente Está haciendo La pesadilla Del Atleti Se lo para Todo Uy Cuidado con eso Ahí tenemos Abate Creo Madre mía No ha llegado Como no ha llegado Abate a eso Con lo que corre Abate Ahí tenemos Abate Autor del gol Del Newcastle Un robo de balón Que le ha hecho A Courtois En un mal pase De Courtois Ahí tenemos Abate Abate Esto puede ser Contra Ahí tenemos Al niño Torres Adrián Adrián Se la deja Abate Abate Que vea Emenique Pero Se la han quitado Parece que Hay mucha carrera Vamos a tener que meter Algunos jugadores De refresco En cuanto se salga El balón Fuera Vamos a hacer cambios Atrapa Courtois Silvia Ahí cuidado Que casi se la lleva Va Que va Es un auténtico Experto en robar Balones Es un ladrón De balones Tiro Balón a la olla Despeja Godín Godín de primer toque Para Emenique Emenique para Adrián Adrián ahí Se le ha ido Un poco el balón Cuidado Griezmann Silvio Vamos a ver Si puede ir al ataque De nuevo Madre mía Ahí la perdió Abate Está muy insistente El Newcastle Ahora no deja jugar Al Atleti Casse Pero Juanfran recupera Abate No le salió bien El pase Abate Y vuelve a la carga El Newcastle Bien Griezmann Vuelve a robar Balón Griezmann Griezmann está muy Oportuno En el centro del campo Robando balones Ahí tenemos a Griezmann Abate No Nada 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 de nada Monada Bien Despeja Silvio Llevamos unos minutos En el que el balón No es de nadie Ahí tenemos Una jugada En que puede llegar Emenique Puede llegar Emenique Puede dar un pase Para Ahí se quedó Sin ángulo Abate Lástima Que gran partido No queremos que acabe Nunca Vamos a hacer Algunos cambios Ha habido unos momentos De tierra de nadie Vamos a quitar A Diego Costa Dejamos atrás A Adrián En el lugar De Diego Costa Que se ha quedado De nueve Vamos a meter A quien metemos Metemos a Falca A ver si hace Alguna de las suyas Vamos a sustituir A Emenique Por Juan Mata Mejor dicho A Emenique Vamos a meter En el lugar De No Griezmann No Bueno si Vamos a dejar A Juan Mata Ahí Y a lo mejor Vamos a ver Fernando Torres No lo que vamos a hacer Es Fernando Torres Lo vamos a poner Ahí pegadito A Falcao Juan Mata Lo dejamos en esa banda No Juan Mata Lo vamos a dejar Donde Adrián Quitamos a Adrián Y donde Adrián Vamos a meter A Valentín Muy bien Estos son los cambios Que realizamos Con el Atleti Necesitamos refresco Para este último tramo Del partido En que puede pasar De todo Ya que El Newcastle Lo va a intentar A muerte Puede empatar El partido Y le puede hacer Le puede hacer daño Al Atleti Y el Atleti Tiene por delante Unos minutos Concretamente Dieciséis Para afianzar La victoria Vamos a ver Ese balón Llega ahí Silvio Tenemos a Silvio Silvio que colga Un balón Para Bate No, para Felipe Luis Perdón Felipe Luis Aquí tenemos a Valentín Que ha salido con los cambios Valentín Fuera de juego Sacará el Atleti Vamos a ver El Atleti Silvio Estamos en el minuto Setenta y seis Vamos a colgar Un balón en largo A ver que pasa Madre mía Que pase a Falcao Falcao Se la deja A Juan Mata Juan Mata A ver que hace Que inventa Están jugando Ahora Juan Mata Y a ver El niño Torres El niño Ay El niño Torres Le han parado el disparo Jugada entre Mata Y niño Torres Estaban en el Chelsea Ahora están en el Atleti Porque me da a mí la gana A ver Aquí tenemos a Juan Mata Otra vez de nuevo Deja un baloncito Para Falcao Falcao puede hacer De las suyas Busca disparo Pega en un defensa Ay Ese balón Ahí va Parece que ha sido falta Parecía que le caía El balón a Valentín Pero No A ver Bumba Ahí Bien, bien, bien Bien Esto puede ser una buena jugada Ahí balón para Falcao Falcao para El niño Torres El niño Torres Ha andado algo lento Esta vez Y le han quitado la pelota Minuto 82 Cuidado Godín la manda lejos Mejor eso Que que la pille El delantero Uy va Ahí Juan Mata Tiró de cabeza Abate Para Ah Ese balón era para Griezmann Pero Griezmann Se nos ha quedado hecho Paul White Lesionado Parece que se ha recuperado Está dañado Griezmann No sabemos lo que tiene Mala noticia para el Atleti Esperemos que no sea nada Ese balón iba para Griezmann Pero se ha quedado ahí colgado Como si le hubiera pegado Un tiro en el gemelo Y Bien Y perdió el balón al Atleti Pero ahora lo ha vuelto a perder El Newcastle El Newcastle Apretando 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 Un buen pase de Valentín Pero Griezmann Griezmann que no corre No le des la bola a Griezmann A ver esto si sale Buen pase ahí Si señor Juan Mata Esto ha sido gol O Joder Han pitado fuera de juego Han pitado fuera de juego Y para mi que no lo era Han anulado el gol De Juan Mata Árbitro comprado Árbitro comprado Árbitro comprado Bueno con tal de que no chafé El partido el árbitro En estos últimos momentos Vaya por Dios Vaya gol que hemos metido ahí Ha sido una gran jugada del Atleti Pero nos han fastidiado Pero bien Va Vaya falta A Tote Cuidado con Va Que como empate en estos partidos Nos vamos a mosquear Y mucho Y con razón Uy Va Esto Bueno Aquí parece que tenemos una tarjeta Ala Felipe Luis Felipe Luis Se ha comido una tarjeta Tampoco era para tanto Árbitro comprado Árbitro Cuidado Al saque Menos mal que ha tirado fuera Esto está Al rojo Vivo Dos Uno Vaya partidazo De una grandísima emoción Nada Cuidado Cuidado Bien Mándala lejos Juanfran Puede que ya no hagamos otro gol Pero lo que hay que evitar Es que El Newcastle La Liga Haciendo otro gol Cuidado Griezmann No era abate El balón salió Saca al Atleti A ver ese balón Nada Directamente a caballe Menos mal que ahí No Menos mal no Abate Y el niño Torres Que no ha logrado meter gol A ver No Se acabó el partido Victoria para el Atleti En un partido Reñidísimo Dos Uno Ocasiones Para ambos equipos El héroe del partido Yo creo que ha sido El portero del Newcastle Que lo ha parado todo Ha recibido Un pequeño palo El Newcastle Que le bajará puntos Bajará puntos En la clasificación Creo que estaba el tercero Y vamos a ver Las jugadas A cámara lenta Vamos a ello Vamos a ver Las repeticiones De este intensísimo Partido entre el Atlético de Madrid Y Newcastle No esperaba menos La afición Y estamos seguros Que nadie se ha quedado Defraudado Con este Pedazo de partido Grandísimo espectáculo Con victoria del Atleti Vamos a ver aquí En el minuto 4 Apretó mucho Al principio del partido Aquí tuvo una ocasión Va Aquí como ven Y se fue por un pelo fuera Tenía el gol cantado Prácticamente Pero se le fue Como decimos En los primeros minutos Apretó mucho el Newcastle Junto con algunos fallos Aquí hay una falta De Newcastle Aquí menos mal Que pitaron falta Porque Era gol Y lo anularon Gol de Anulado Menos mal Enseguida Ya a partir del minuto 15-20 Empezó a reaccionar El Atleti Y aquí tenemos Una jugada Una parada De Krul Que ha estado soberbio Un disparo Creo que de Adrián Y se la para El portero Vamos con Otra parada Aquí Emenique Del Atleti Da de cabeza Y nuevamente Se la para Krul Que ha estado Impresionante Se la ha parado todo Y aquí llega El primer gol Del partido En las botas De Abate Busca hueco Se va hacia el centro No era nada fácil Meter este gol Pero es que El gol que ha metido Ha sido increíble Fijaos en el trallazo Pegan el palo Y para dentro Vamos a verlo Desde otro ángulo Porque ha sido Impresionante Ahí tenemos Abate A ver si este ángulo Mola más Vaya disparo Saca ahí Entre los dos defensas La estrella Al palo Y gol ¡Ja, ja! Era el primer gol Del Atleti Minuto 23 Vamos a verlo Desde otro ángulo Aquí, aquí Estamos más cerquita Ahí tenemos Abate Jugador italiano Mete el trallazo Muy buen disparo Pega en el palo Y se mete dentro La fortuna Ha sonreído Al Atleti Una vez más En el minuto 33 A los 10 minutos Llegaba el segundo gol Del partido En las botas de Adrián Ahí le hacían falta Pero Adrián siguió Contravento y marea Y esto ha sido Casi un despiste De Krull El defensa No llega a dar En el defensa Y va muy ajustadito Al palo Se lanza Un pelín tarde Lo vemos desde otro ángulo Se lanza un pelín tarde Ahí tenemos la falta Que le están haciendo a Adrián Probablemente no veía Por el defensa Y llega tarde Por un pelo Y el balón Entra en la portería Vamos a ver Un par de paradas De Courtois Y luego vemos Que ha tenido Muy buenas paradas Courtois También ha salvado Su equipo Ahí tenemos Eso entraba La saca Courtois Fuera En el minuto siguiente Andó muy despierto Muy despierto Va y le quitó El balón A Godín En el saque En corto De Courtois Y ahí Courtois De milagro La despeja Y aquí tenemos De nuevo a Va Y vamos a ver Un fallo Monumental De Courtois Ha salvado goles Pero Este gol Vaya pase Un pase Muy chorra Y ahí aprovecha Va Y mete El golito Tan pancho Antes decíamos Va Perdón Las dos paradas Anteriores Eran Jugadas de Chissé No de Va Bueno Yo ya tengo un lío Entre Va y Chissé Vamos a ver Desde otro ángulo El fallazo A ver Aquí 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 lo podemos ver Muy bien Da un pase El pase era para Felipe Luis Pero le da mal Le pega mal Y ahí va No se anda con chiquitas Y No perdona Castiga El fallo De Courtois Que insistimos Ha tenido grandísimos Paradones Y aquí vamos con El que yo creo que es el héroe del partido Porque ha parado De todo Cruel El portero del Newcastle Aquí en el minuto 62 Un trallazo Insistimos Ha jugado muy bien el Atleti Pero se ha encontrado con Cruel Que una y otra vez Como en esta repetición Que estamos viendo Ha parado Lo imparable Bueno chicos Este es El partido Ha terminado Ha llegado a su fin Una lástima Nos lo estábamos Pasando Pipa Con un gran partido Pero Lo bueno acaba Lo malo también Por suerte Así que Nos veremos En el siguiente Partido Aquí En el canal De Pepe Prince Apúntate Suscríbete Ya sabes Fútbol Fútbol Y más Punto suspensivo Que será Que será Baloncesto Hockey No Más Fútbol Fútbol